Esta carta está en blanco, Angelita. Has estado en coma quizás seis años. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Este tío va a ser una estrella! ¡Lo digo yo! Pero tú estás loco que nos van a ver todos vecinos. Bueno, se mueran de envidia. Tienes que hacer de pescado. A ver, abrir boca, cerrar boca. Abrir boca, cerrar boca. ¡Vamos, Melina! ¡A por todas! ¡Tú puedes! Ya, ya sé que también son mis hijos. Bueno, pues es mi problema. Si en el futuro no quieren saber nada de mí. Quiero una caja de condones. ¿Esto para rendir mejor? Y esta mano, te digo yo que es maricón. Y ese meñique. ¿No es eso de ser maricón? Si es que te lo llevo diciendo toda la puta vida, que eso no te va a traer nada bueno. Que no deberías de fumar tanto. Es cáncer de ovarios. Bueno, pues no deberías de haber... ...pollado tanto. ¡Let's look, hijos de puta! Perdón, ¿lo grupo Heris? No se ha peleado porque lo llaman maricón. Pero lo llaman maricón porque yo no es gay. ¿Qué? No, no, no tiene nada de malo. Igual que no tiene nada de malo, que mi único hijo se crea la prisescalla del Bolchoy. Ese señor es un puto gilipollas. Este es el programa de hoy. Te hemos sacado 500 euros del 902. Angelita, mañana llamas otra vez. ¿De acuerdo? Hasta luego, Angelita.